Buenas, buenas, una nueva edición de podcast para todos ustedes. La noche de hoy vamos a tener un invitado muy crack, Fabricio Reyes, uno de los ecuatorianos detrás del team, detrás del invento HandEyes, este dispositivo que ganó el concurso de Una Idea para Cambiar la Historia, creado por History Channel, en el cual recaudaron 60 mil dólares de capital semilla para poder desarrollar su idea. Este fue uno de varios premios y durante los últimos años, Fabricio ha ganado muchísima experiencia alrededor de muchas empresas en el tema del emprendimiento tecnológico. Así que sin más que decirles, agarren su bebida, su snack favorito y conversemos con Fabricio, que es todo un crack. Buenas, aquí estoy. Gracias por la invitación, amigos. Gracias a ti más bien por estar junto a nosotros esta noche. Hermano, de entrada te admiramos un montón por el camello que has estado dando estos años por toda la innovación, el trabajo duro, el conocimiento que has ido compartiendo con todos. Así que, nada, o sea, me gustaría muchísimo que te presentes. Creo que muchas personas ya te conocen, pero sería súper chévere que les des un poquito de contexto de quién es Fabricio. Bueno, no vine preparado para este tipo de preguntas, pero bueno, gracias, gracias por tus palabras. Carlitos, Dani, no sé qué, Dani es como el que está tras cámaras ahora, pero hacen un gran trabajo, los sigo. Son una inspiración también para muchos. Y bueno, ¿quién es Fabricio? Les cuento como más o menos en qué andamos para que no suene a que yo hablo bien de mí. No, no, tranquilo, más bien cuéntanos. Emprendimos con mi socio, con Dieguito, en 2015, en enero de 2015. Este enero vamos a cumplir ya seis años en el mundo del emprendimiento. Al principio éramos seis socios, ahorita pues quedamos solo los dos. Y ha sido un camino de aprendizaje muy interesante y creo que tanto mi socio como yo podemos aportar muchísimo a nuevos emprendedores que vienen atrás. El primer año, como para ponerlo en cosas tangibles, nuestro emprendimiento generó como ocho mil o diez mil dólares en ventas. El segundo año trepamos a cuarenta mil. El tercer año a medio millón. Y a los dos últimos años hemos ya superado el millón de dólares en facturación. Entonces, eso es como nuestra, no sé, como te puedo resumir así en números o que al final los números son los que cuentan más allá de las cosas bonitas que tú ves en redes. Que el proyecto uno, que el proyecto ve y a veces muchas personas se dejan llevar por lo bonito que suenan las cosas. Entonces, yo al menos personalmente estoy como desde hace algún tiempo cuando alguien en el mundo del emprendimiento me dijo que deje de vender humo. Tuve como un cambio de chip super interesante en mi vida y básicamente desde ahí me he dedicado a cosas más tangibles, cosas que de verdad generen valor a los clientes, a la sociedad. Y bueno, entonces, a veces nosotros, nosotros mismos como referentes, digamos, en el mundo del emprendimiento, tenemos muchos, muchos fallos en este tema. Tenemos algunos proyectos que mucha gente conoce y que por eso creen que somos lo que somos, pero a lo mejor no, a lo mejor sí. Tenemos realmente muchas cosas tras cámaras que nadie sabe y es lo que creo que nos hace realmente buenos emprendedores, más allá de lo que todos ven en internet. De hecho, la meta de este podcast es exponer estos momentos no tan gloriosos o de profundo aprendizaje que tienen las personas y que a veces no tenemos el tiempo de contarlo en una entrevista de 15 minutos. Pero sí en una conversación de gente que piensa que el mundo puede estar mejor que ayer con nuestros aportes personales y que siempre podemos aprender un poquito. Para mí, yo siempre le he dicho a Dani que la idea del podcast es sentirte en algún momento de la conversación, como que estás hablando con un pana, con una cerveza, un vinito, un cafecito, con lo que le hagas. En medio de la naturaleza o en un bar, pero súper chill y que realmente fluyan ideas, recuerdos. Buen concepto, Carlitos. Es justo la idea. Algo igual que te quería comentar. ¿Me decías algo? No, no, dime, dime. Pregunta, conversa. Algo que conectó conmigo un montón es que estaba revisando en Facebook con tu nombre, Fabricio Reyes, qué tipos de hitos como que impulsa Facebook, ¿no? Porque busco tu nombre, no busco personas, sino publicaciones y me salen momentos en los cuales ciertas publicaciones tuyas han tenido mucha interacción. Y justo utilizaste esta palabra aprendizaje, ¿no? Por ahí en el 2017 tienes un post en el cual cuentas a la gente que por poco y te pone la soga al cuello con el tema del arrendatario. Que por poco y te obligan a arrendar el tercer piso de tu habitación. Hoy cumplimos tres años de eso. Justo esta semana cumplimos tres años de eso. No sabía que lo había publicado. Sí, sí. Y es súper dramático, ¿no? Porque tienes las fotos de los muebles en la casa y es súper interesante porque supongo que ves hacia atrás, ves ese tipo de fotos y dices, wow, o sea, ha pasado muchas cosas. Y quisiera que me cuentes cómo te sentiste en estos momentos también que estuviste abajo. Porque siento que has logrado cosas increíbles, hermano. Pero pocas personas entienden lo que realmente tuviste que pasar para estar acá ahora. Sí, a ver, gracias por la pregunta, Carlitos. Y sí, de eso se trata, de contar en dónde están los fracasos y dónde está el verdadero dolor. Porque al buen emprendedor son estos momentos duros los que realmente lo forma. Y sí, ese es uno de los momentos capaz más duros. Porque, bueno, yo personalmente como que ahora ya no lloro tanto, pero soy medio lloroncito. Soy muy, muy sentimental. Pero, bueno, este año ha sido muy, muy duro para mí personalmente. Pero eso me ha hecho muy fuerte y ya no lloro. Pero en los negocios nunca he tenido como la valentía de quebrarme. Porque alguien me enseñó alguna vez que quebrarse es de valientes. Pero en los negocios nunca he tenido como la valentía de quebrarme. Y esa vez que nos desalojaron de nuestra oficina, sí me di el derecho como de quebrarme un ratito con mis socios. En ese momento éramos tres socios. Entonces, sí, básicamente el contexto aquí es que nosotros nunca, siempre trabajamos en base a la confianza. Entonces firmábamos los contratos y las cositas sin leerla porque pensábamos que todo el mundo era como buena persona. Y un día el hijo del arrendatario nos subió. Yo me acuerdo que subió. Nos dijo algo. El tipo estaba enfermo. Yo estaba enfermo. No podía como, estaba afónico. Y firmé un documento. Yo recuerdo que firmé un documento y pasó así como la luz o el agua, alguna cosa así. Ese documento había sido la orden de desalojo, aceptando la orden de desalojo. Entonces, yo me di cuenta, eso fue como en marzo y se efectuó en octubre. Justo te digo, son tres años de eso. Y la cuestión es que nosotros, en nuestra idea, y eso no se hace, era tener una oficina tan hermosa que a todo el mundo le guste estar ahí y nos compre. Ese era nuestro concepto en esa época. Entonces, invertimos todos los ahorros que teníamos y le pedimos plata a las mamás, a las tías, a todo. Y no hagan esto, invertimos en arreglar la oficina. Entonces, nuestra oficina era una cosa del futuro, que hasta ahora no tenemos una oficina tan linda como la que construimos. Pusimos paredes, luces LED, luces musicales, cintas de luz, parlantes, cositas. La ordenamos bien bonito a la oficina, nos gastamos como siete mil dólares, como digo, eso no se hace. Y ese era como nuestro talón de Aquiles y decíamos, con estos que vamos a triunfar. Era una de las cositas. Y ahí por ahí creo que el dueño dijo, como que estos chicos, no sé, les va bien, tienen plata. Yo los desalojo y les muestro mi otra oficina que está vacía, a lo mejor también me la arreglan. Entonces, creo que era una persona así, no sé, era muy, no sé si bueno o malo, pero como que abusaba mucho de nuestra juventud. En esa época nosotros teníamos cinco años, 21 años, yo tenía 21 años de edad. Mi socio 20 y Dieguito 22, un sueño mayor a mí. Entonces, claro, pues a lo mejor quiso abusar de nosotros, de esta inocencia. Y llegó el día en el que nos desalojaron, nos notificó y dijo que mañana ya no podíamos entrar a la oficina. Y nosotros somos así como de tomar decisiones rápidas. Ese rato me fui al frente a mi universidad porque nosotros rentábamos frente a la universidad. Me fui a la este a contarle a mis amigos, autoridades de la universidad, a vicerectores, profes, así. Para ver si nos alquilaron un espacio dentro de la universidad. Esa era como la solución, así que se me ocurrió ese rato, vamos, vamos, vamos. Y nos dijeron que sí, que nos podían ayudar, pero las cosas no son tan rápidas. Y bueno, ese día regresando, caminando por ese puente que conecta, no sé si has visto la este, con la urbanización en la colina. Estaba con mis dos socios y ahí fue como hicimos pausa. Y ahí fue que se me fueron las lágrimas porque recién ese rato fui consciente de que toda esa oficina linda que habíamos construido hace dos años, en 2015, ya no era nuestra. Y legalmente no era nuestro, o sea, no había nada que hacer, todo era legal, yo había firmado y todo. Entonces, por suerte, nosotros estábamos buscando ponernos una segunda oficina en Quito. De hecho, teníamos una sucursal en Quito, en la Colón y Versalles, en el local de un amigo. Teníamos una esquinita, un kiosquito, donde un compañero nuestro, un trabajador, un miembro del equipo, trabajaba ahí. Y ofrecía los servicios que en ese momento daba. Y nosotros queríamos tener algo más grande en la ciudad, porque nuestro fin era en el valle, ¿no? En la este. Y yo justo unos 15 días antes había hecho como una búsqueda tremenda por toda la ciudad, buscando oficinas, diciendo aquí va a ser la sucursal. Entonces tenían el mapa. Y cuando nos desalojaron, me vino todo ese recorrido a la mente. Y les dije, muchachos, creo que ya sé a dónde hay que ir. Y en tantas oficinas que visité esas semanas, había una de un amigo. Coincidencialmente, el mismo amigo que nos rentaba ese kiosco, había comprado un local comercial en la Toledo y Madrid. Y lo iba a rentar a una ferretería. Y era súper caro, súper caro, como dos mil o tres mil dólares en la rienda. Y por eso no le rentamos. Y era un local grande, es un local grande, unos 300 metros cuadrados. Me acuerdo que le llamé y le dije, gran amigo, Fabián, digo, Fabi, me está pasando eso. Yo sé que te había dicho que no quiero tu oficina, pero, amigo, estoy en esto, hazme un súper descuento. Pero, o sea, no tengo otra opción ahorita, réntame la oficina. Y dijo, no, es que ya la renté, ya pedí el anticipo, ya me dieron. Pero, tranquilo, yo peleo con esta ferretería y ya, tranquilo, mijo, ven acá, quédate dos meses gratis o un mes gratis creo que nos dio. Y vente, vente acá a trabajar, no le hagas caso a esa gente mala. Y ven, y así fue, o sea, cogí el teléfono. Me acuerdo que entré a la oficina, cuatro de la tarde, y les dije, todos estaban trabajando, éramos como siete personas en ese día, en esos días. Le dije, muchachos, en media hora llega el camión, nos vamos. Pero, ¿cómo? Muchachos, nos vamos. Pero, Adán, nos vamos. Entonces, desde el rato todos dejamos lo que estábamos haciendo y empezamos a meter en cajas las cosas, en cajas, en cajas las cosas. Y para las once de la noche del mismo día, ya estábamos sacando las cosas en el nuevo local. Y ahí fue que tomé la foto ahorita de los muebles afuera. Medio drogui debes haber estado, pero. Claro, y esa es como la historia de esos momentos, duro, duro, pero así mismo como la fortaleza de levantarte y no, o sea, no nos dimos chance de irnos a llorar un día. Ese mismo día lo solucionamos. Oye, pero justo eso te quería comentar, Fabri, ¿cuál crees que fue tu enseñanza de ese momento en específico? Que, o sea, esta enseñanza es de ese momento y es en general como lo que se ha repetido durante mi vida de emprendedor. Y es que no hay que ser tan confiado. Toda la vida me han dicho eso, no confíes, lee lo que firmas. Parece obvio, pero en el día a día pasan tantas cosas que al final tú confías en la gente con la que trabaja contigo. Entonces, ese como es el primer gran aprendizaje, lee lo que firmas, por Dios, no todos son tan buenos. Bueno, duela, como tiene que doler eso, porque uno cree que todos son buenos. Y no, pues si hubiese leído, no hubiese pasado. Y la otra, creo que la fortaleza del equipo de trabajo, porque yo me acuerdo que cuando llegamos a la nuevo local, hicimos una reunioncita con todos, coincidencialmente, eso no sé si fue enviado por Universo, pero había una botella de vino ahí, en el local nuevo, estaba ahí, en una caja. Y alguien la sacó, la abrió y dijo, brindemos, porque somos un equipo, no nos echamos a llorar. Gracias, Fabri, Chico, Dieguito, por motivarnos, porque estábamos súper tristes con la oficina, y ya estamos aquí en este nuevo lugar. Y bueno, creo que ese es el otro aprendizaje, como, o sea, no importa. Las cosas son duras, la vida es dura, pero tienes que darle. Tenaz, hermano. Y hasta cierto punto podríamos decir que, a ver, tu idea que tenías en ese momento, que era fake it till you make it, saben decir, esta frase de que aparente ser hasta hacerlo, tal vez quisiste mostrarte como el más, disculpe la palabra, pero el más cabrón con tu oficina, y esa era tu meta, ¿no? Y tal vez esto te jugó Barcelona, ¿no? Como que fue justamente esa razón lo que... Claro, ahora entiendo lo que dices, sí. Ajá, lo que disparó esta ambición en tu arrendatario, y se te viene en contra. Claro, se viene en contra. O sea, te salió el tiro por la culata. Nunca lo había visto así. Pero, mira, eso nace de una... Lamentablemente es una ignorancia, o sea, de la ignorancia por parte de nosotros, los socios, al creer que el emprendimiento es esta cosa bonita de ir y trabajar duro y tener ideas, y no, no es así. O sea, para ser emprendedor hay que estudiar, hay que leer, hay que tener contactos, y las cosas no pasan tan rápido. Es un proceso, y eso que tú dices, sí. Pero no lo hicimos nunca con esa intención. Realmente es no saber hacer las cosas. Te entiendo. Y tal vez este tipo de conclusiones sacaste cuando la paciencia empezó a rodar, ¿no? Dijiste, chuta, no sabía que era así esto. Y tal vez por ahí viene un crack, un asesor, que te topaste algún momento y te dijo, hermano, estás haciendo malas cosas. Ya has estado haciendo así años. Y ahí es cuando te das cuenta qué está pasando aquí. O sea, por ahí alguna vez había escuchado esta frase que realmente la educación, el conocimiento, mejor dicho, es pararse en hombros de gigantes, ¿no? Escoger libros, escoger experiencias y leerlas, concebirlas, ponerlas en práctica sobre todo. Y muy pocas personas lo hacen de la manera correcta, ¿no? Siento que es todo un reto. Y por ahí, el otro día casi que entramos en un pequeño debate, no sé si te acuerdas, que hicimos el video de, Dan, hicimos, ¿te acuerdas que hicimos el video de las startups? Que las difundíamos. Claro, claro. De esta lista que no sabía realmente que hay startups tan exponenciales, llamémosle, que provienen del Ecuador. Me quedé loco, me quedé admirado, muy orgulloso de lo que pudimos difundir ahí. Y realmente tuviste toda la razón en tu comentario. Luego pude concebirlo mejor, ¿no? Y la conclusión del comentario que hizo Fabri es que todas las personas, estas 10 startups que han recaudado ya millones de dólares, todas tienen un punto en común, que fueron a las mejores universidades del mundo sus fundadores. Entonces, creo que es importante. Ocho de las 10, ¿qué? Ocho de las 10, ¿qué? Ocho de las 10. Fueron a las mejores universidades del mundo en calidad de pregrado y los otros dos entraron a algún programa de aceleración en Estados Unidos o en Israel. Entonces, si tú no te das cuenta de lo que pasa tras cámaras, te puedes dejar llevar por humo, por cosas que se ven bonitas. Y eso ha sido como para mí desde el 2018 lo más duro de aceptar, que no todo lo que brilla es oro y que hay que tener cuidado con los referentes que uno tiene. Porque a uno emprendedor le dicen, mira, el Mark Zuckerberg se sentó una noche y programó Facebook y es multimillonario. Y ahí tengo un montón de amigos, súper cracks, genios de la programación que creen que es así, que creen que es de sentarse un día y tener la gran idea y boom, despegó y viene un gringo y te dijo, te voy a dar dos millones de dólares porque eres un capo. No pasan así las cosas, no pasan. Y es como que cada vez que yo veo un tipo de iniciativa como que va por ese lado, como que intento que a la gente no le pase lo que a nosotros nos pasó. Nosotros ya vamos a cumplir seis años que han sido súper lindos, llenos de aprendizaje, pero ha habido momentos muy dolorosos que capaz pudieron haberse, o no, estoy seguro que pudieron haberse evitado o calmado un poquito con un toque de conocimiento nada más. Entonces, este tema de la educación para mí se ha convertido como en trascendental desde algún tiempo acá. Y cuando tú subiste ese video de las, oh, wow, las 10 startups que son ecuatorianas que no sabía que existían, wow. Entonces, claro, ahí corremos el riesgo de que mucha gente joven, súper cracks, porque los ecuatorianos somos unos cracks. Eso sí, hay que cambiar el equipo a la gente. Los ecuatorianos estamos hechos para cosas grandes. Podríamos simplemente sesgarnos. Como ellos pudieron, tuvieron esta idea, entonces mi idea también va, pero el tras cámaras es lo más importante. Entonces, ahí como que intenté buscar un punto en común como para poder ver. Yo sabía que había unas startups, pero no las tenía mapeadas. Y dije, a ver, alguien ya hizo el trabajo. Qué bien, gracias, Marcy. Entonces, las revisé y las googleé. Me tomó unas tres horas realmente buscar el nombre de los cofundadores de todas esas startups y ponerse un nombre en LinkedIn y buscar en dónde estudiaron. Y descubrí esto de que el 80% de los fundadores de las startups que tú publicaste en ese video habían estudiado su pregrado en una de las mejores universidades del mundo. Y eso para mí no es coincidencia. Es simple estadística. Vas, adquieres conocimiento, adquieres breve contactos y luego el emprendimiento es mucho más sencillo. Oye, y en ese sentido, en tu experiencia personal, ¿cómo ha sido el tema de ir adquiriendo herramientas? Igual, en tu caso, sé que has tenido la oportunidad de prepararte tanto local como internacionalmente. Creo que has tenido algún curso también con Jürgen Klarich. Te he visto en algunas formaciones de este estilo. Pero, ¿dónde es la raíz y dónde dice Fabricio, oye, en verdad tengo que formarme para llevar mi emprendimiento al siguiente nivel, para yo poder liderar un equipo que debe ir al siguiente nivel? Es justamente en 2018 cuando, a ver, nos invitan a un, nos dan un premio, una aceleradora de empresas, ERES, la Escuela de Negocios de la UTPL, nos da un premio y nos da una red como de mentorías, ¿no?, para escalar tu negocio. Y resulta que no lo mandamos, grave error nuestro, no nos fuimos nosotros, lo mandamos a un miembro del equipo a que vaya a la mentoría. Tuvimos queridos los fundadores, pero nosotros, como te digo, muy inmaduros como emprendedores, cometimos el error de enviarlo a un compañero de trabajo. Entonces, Cristian se fue y venía todos los días, chicos, es que lo que aprendí es increíble, venía el mal, lo que aprendí es, wow, es que estamos haciendo mal, que no sé qué. Y en una de estas clases, Cristian me mandó un WhatsApp y me dice, oye, el profe está hablando mal de ti. Y yo, ¿cómo que hablando mal de mí? Y sí, nos está dando la clase de cómo no ser un emprendedor y tú eres el ejemplo número uno de cómo no ser emprendedor. Y me llegó al ego, o sea, al ego, porque yo era el típico que se toma la foto y se come la salchipapa niñada y ya la sube de estado. Así era yo, como muchos son todavía. Entonces, me llegó al ego, pero dije, a ver, o sea, tengo de dos, de enojarme, no sé, voy a ver qué pasa. Y digo, dile que me lo diga, que ya llego en cinco minutos y conversamos, porque quiero saber, quiero saber. Entonces, sí, tomé un taxi y me fui a la escuela de negocios de la U y ahí estaba, ¿no? El profe, que, pues, especialmente, lo conocí hace cuatro años en un evento y por ahí teníamos nuestros WhatsApps, incluso, éramos amigos, de WhatsApp, si le puede decir. Entonces, fui y se llama Guillermo. Ah, Guillermo Poveda, dice. Guillermo Poveda, entonces, digo, ¿qué pasó? Y me dijo, veras, Fabricio, tú, así, 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 y finalmente me mandó una carajeada que nunca nadie me la había dicho y, nada, le dije, Guille, me hace clic lo que dices, ¿qué hago? o sea, ya, perfecto, sí, pero dime, dime qué hago y lo llamo a mi socio también para que nos lo digas a los dos y así fue, o sea, le dije a Dieguito, Dieguito, vente, mira, pasa esto, quiero que escuches y me acuerdo que el Guille dijo, chévere, chicos, los invito a tomar un café y al día siguiente nos invitó a tomar un café y de nuevo nos mandó una carajeada que no tienen idea y básicamente el mensaje era dejen de hacerle daño al ecosistema porque ustedes con su proyecto social, el HandEye, están haciéndole mucho daño al ecosistema del emprendimiento porque no venden ni un centavo, no tienen estructura empresarial, no tienen plan estratégico, no tienen nada y sin embargo se venden como los cracks del emprendimiento y no saben cuánta gente hay detrás siguiéndolos a ustedes y no saben la verdad, entonces nos dijo que dejemos de hacerlo y ya, yo hice mucho click y realmente para mí, habría que escuchar la historia de mi socio, pero para mí ese marca un punto de inflexión en mi vida en el que digo lo que dijo Dani, ¿cuál fue el punto en ese en el que dices Fabri, tengo que leer para cada siguiente nivel? Y creo que ahí fue como la primera vez que realmente hice conciencia de que soy un estudiante de ingeniería que estaba intentando hacer negocios grandes y que para hacer negocios grandes capaz de ser solo el estudiante de ingeniería no es suficiente, no es suficiente porque aún no te enseñan cómo hacer negocios, pero sin embargo con Diego y tú hemos estado como dando y dándole y dándole y dándole y por eso ha sido súper doloroso porque de negocios nada, nunca nadie nos enseñó nada y ahí fue que yo empecé mi proceso, yo le llamo mi proceso de crecimiento personal y empecé a leer a ponerme metas de lectura a conocer a otra gente tú lo mencionas a Jürgen claro, fue como en esa época dije oh sí, los libros de Jürgen vamos a leer véndele a la mente y no a la gente y chévere, gran libro igual, espectacular pero en este proceso de aprendizaje tú vas como evolucionando los mentores y a quién sigues y claro, en esa época era como wow, qué chévere este man como vende luego aquí entré a no sé si a alguien no le gusta pero entré a un curso de coaching y también o sea, independientemente de lo que la gente diga de estas cosas raras me ayudó un montón me ayudó un montón se llama la academia se llama ICMA y aquí aprendí mucho de como de a dónde quieres llegar o ten cuidado con las decisiones que tomas y luego ese mismo año decidí estudiar mi maestría entonces estudié una maestría en negocios en una universidad española y y de ahí para adelante ha sido esto o sea busca un referente aprende y sigue al siguiente nivel estudia y sigue al siguiente nivel pero para mí ese es el momento Fabry una consulta ¿no crees que Jürgen hasta cierto punto puede ser un poquito un vendedor de humo también? Totalmente o sea totalmente pero tú necesitas cierta madurez para darte cuenta o sea yo estaba en ese momento de mi vida en el que en el que ciertas personas como bueno pues ya hemos dicho su nombre Jürgen son un referente pero esto es un ejemplo de tu nivel de inmadurez o sea si quieres hacer negocios grandes y tienes un referente de ese nivel es porque eres súper inmaduro en el tema de hacer negocios es un vendehumo no hay por otro lado pero tiene cosas muy valiosas muy 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 guau de oh sí si haces esto sirve yo he probado y sirven sirven pero hasta cierto punto cuando tú estás en este mundo más empresarial o más como de startup los referentes van evolucionando rápido y para mí Jürgen fue en su momento un gran referente lo respeto mucho por su trabajo pero hasta cierto punto ¿no? porque como que escalas a un siguiente nivel y dices wow hay algo más allá de eso qué interesante esto de los niveles que dices creo que es la mejor manera de definir a alguien como Jürgen que de hecho está haciendo muchas cosas bien porque siento que si llega a la mente de tantas personas es porque de hecho es por darte un ejemplo un comunicador increíble no hay nada que hacer entonces podemos tomar habilidades como estas para difundir nuestros propios mensajes proyectos ideas entonces me parece súper chévere de hecho esta es como una forma en la que yo mido mi crecimiento personal porque hay momentos en los que yo admiro a mucha gente pero yo no paro yo sigo estudiando sigo leyendo y de repente la gente a la que yo admiraba cuando ellos me dan un consejo es como que wow yo ya sé eso ya aprendí internamente ¿no? y es como que digo ah ya es hora de buscar el siguiente nivel qué bacán entonces como como dices tú es crecimiento personal no hay nada que hacer porque para mí las empresas son el reflejo más personal que existe de cada persona ¿no? tú creo que entiendes mejor que nadie esto ya pasándonos un poquito más a nicho después de estos niveles que estás diciendo alguien en tu área de negocios o del tipo de emprendimiento que estás haciendo alguien que admires y que de hecho no es un vendedor de humo que has aprendido mucho de esta persona y que por ahí la gente que está escuchando o viendo este podcast podría servirle un montón si es que quiere hacer un poquito mejor su startup si tú estás en el mundo startup o quieres ser emprendedor hay que tener mucho cuidado a quien escuchas o sea aprendí que este mundo en este país tan chiquito sobre todo hay un montón de vendedores de humo o sea de cosas que muchos vendan y pocas nueces entonces hay que tener mucho cuidado para mí ha sido súper duro encontrar como tú dices este referente en el tema de negocios y cosas reales no humo es duro porque yo como que he llegado a dividirlo en dos mundos ¿eres empresario de verdad duro y puro o eres emprendedor de cero startup en este país tan chiquito llamado Ecuador? o sea son como dos mundos me gusta mucho el mundo empresarial de verdad donde tienes clientes de verdad donde tienes problemas empresariales de verdad y ahí o sea ahí también vienen a la mente dos referentes uno de ellos es un emprendedor como nosotros se llama Jorge Jaramillo Jorge está por ahí él es fundador o cofundador bueno socio-eccionista de Handy Tech que es una empresa ecuatoriana que se encarga de hacer analítica de datos entonces tienen muy pocos clientes pero clientes super top super top o sea son las corporaciones más grandes son clientes de ellos entonces Handy Tech se encarga de analizar su data para que estas empresas tomen mejores decisiones estratégicas me parece wow lo conocí a Jorge en el TEC de Monterrey cuando hice mi intercambio él era presidente de los estudiantes ecuatorianos en Monterrey ahí organizó una parrillada entonces ahí compartimos con todos los ecuatorianos que vivíamos en Monterrey y luego por cuestiones de la vida él fue mi mentor ya años después aquí en Ecuador en algún evento que hicimos en Impacto él fue mi mentor nunca me dijo que estaba haciendo mal las cosas Jorge pero he aprendido un montón o sea él es de los de los que no hacen bulla él es de los que trabajan callado y tiene un equipo de trabajo tiene sus clientes está trabajando en un mundo real no de humo no de burbuja de acciones y para mí él es un gran referente y otro referente es nuestro actual mentor yo le digo así no sé si él se considera así se llama Paul Rivera él fue igual nuestro profesor en un en una iniciativa igual de la de Eves de la UTPL mira como la UTPL ha cambiado mucho mi vida y no me he dado cuenta tuvieron esta iniciativa que se llama Ecuador 2030 donde invitaban a los no sé cómo hicieron su proceso pero supuestamente eran las empresas más top o las startups con más futuro en Ecuador proyección nos invitaron y fuimos y ahí lo conocimos a Paul y Paul nos dio una visión súper interesante de cómo son los negocios ahorita parece obvio pero en ese momento estamos en el mundo startup y crees que no es tan obvio que los clientes tienen que ser reales que tu propuesta de valor tiene que realmente generar valor que tienes que segmentar que tienes que ir con las con las cosas aterrizadas cositas y de ahí en adelante Paul se ha convertido en esta guía como que cuando hay muchos problemas llámale a Paul agéndale una hora llamémoslo a Paul a ver qué nos dice y él nos ayuda un montón en temas estratégicos y Paul para mí es un referente súper súper interesante él es gerente de una empresa que se llama Cognitiva que se encarga justamente de ayudarle a las empresas no a las startups a las empresas empresas a que tengan mejores decisiones estratégicas y es como director ejecutivo de una empresa que se llama Aguas San Felipe que nadie la conoce pero exporta a Israel su producto wow que bacán claro son personas como dices tú que están tras cámaras que tal vez no tengan un millón de suscriptores en YouTube tal vez no tengan ni canal de YouTube pero que de hecho reconocemos que son unos cracks en lo que hacen y pueden ayudar a muchas personas así que gracias por compartir ese par de cracks amigo de hecho yo te escucho y resuenan muchas palabras de lo que dices en mí te doy un ejemplo Morphe nace hace un poco de menos de un año y lo que es básicamente es un canal de difusión tecnológica acercamos la tecnología a la gente con tutoriales con reviews con unboxings comparativos de tecnología y le damos la capacidad a la gente ahorita a los ecuatorianos de que compren esta tecnología por ahí un par de videos nuestros se han viralizado a tal punto de superar el millón de vistas ya vamos casi al millón y medio y nos llega audiencia de México y o sea es increíble tenemos los números tenemos el boom pero están pasando muchas cosas por detrás como que no vendo difícil asimilar porque hay cosas por ejemplo que vendemos pero no tenemos el proveedor que nos pueda dar a un precio competitivo y la gente no nos termina comprando por darte un ejemplo entre muchos otros más entonces nosotros tenemos la admiración de la gente tenemos las redes tenemos todo bien podemos hacerlo mucho mejor pero hay ciertas cosas que hacemos bien y recién estamos como que sintiendo esta parte empresarial como diciendo es interesante ese proceso y no me acuerdo quién me lo enseñó lo vi en un video sí lo vi en un video en YouTube hay un cuadrante amigo no sé si lo voy a poder dibujar con los dedos pero aquí tengo unas cositas tal vez tienes el nombre de cómo se llama porque le podemos compartir en la pantalla no vamos a demorar un poquito pero mira aquí tengo el cuadrante si lo ven ya de una sí entonces es como que a ver tú tienes aquí la parte en la que tienes reconocimiento y dinero básicamente tienes fama y dinero ya en esta otra parte solamente tienes fama ya pero no tienes dinero y en esta parte de acá tienes solamente dinero pero no tienes fama ya y en esta de acá no tienes ni fama ni dinero entonces para qué esto es como si vas a ser emprendedor mejor no hagas nada ya resulta que este de aquí no es una decisión porque tú no decides ser escalable tener plata ser chévere todo al mismo tiempo es estadísticamente muy complicado de hecho en el video siempre me acuerdo el dato era uno de cada 100 lo logra como de llegar a ser este súper famoso y que tiene por detrás las finanzas y el músculo para ser lo que proyecta ser ya fama reconocimiento de dinero ya pero estas dos estas dos este y este o solo fama o solo dinero si son una decisión y tú decides o quieres ser famoso y en algún momento llega el dinero pero tienes que ser consciente de que solo eres famoso y la otra es la decisión de hago plata y nadie me conoce estas dos son decisión y en algún momento esta pues con la fama puedes llegar a tener plata y llegas a estar acá o a su vez tienes tanta plata que haces algo tan chévere que llegas a estar acá pero esta no decir decir es o esta o esta y para mí cuando yo llevé ese conocimiento a la organización a la empresa fue fue duro aceptar que nosotros estábamos en el cuadrante en el cuadrante de la fama sin plata o sea no teníamos plata pero ni para para un almuerzo ni para invitarle a tu novia a un heladito la gente buscaba en redes y estos de Hanna son unos son unos cracks decían estuvieron en history lo están rompiendo o sea yo quiero ser wow yo quiero ser como ellos y y nosotros con sueldo de 400 dólares ya 3 años entonces es como ay y fue como por esto es y ha sido o sea creo que hasta ahora no lo superamos pero si nos ha ayudado un montón en la toma de decisiones pero es uno de los aprendizajes más duros también renunciar a la a la a la fama y de hecho cuando ese conocimiento llegó a mi vida yo tomé una decisión y yo renuncié a dar entrevistas y conferencias de hecho esta no sé creo que es la primera en años porque yo sé que esto es fama o sea yo sé que esto es reconocimiento y que esto no me aporta eh ningún valor en mis eh objetivos financieros por más que digamos ah te vieron ahí con morfi por eso te compraron eso no se puede medir es simplemente reconocimiento y está bien hay mucha gente que se mueve por el reconocimiento está perfecto moverse por el reconocimiento hay mucha gente que se mueve por el dinero está perfecto y hay mucha gente que se mueve por la afinidad está perfecto ese también es un estudio bueno luego lo conversamos pero fue duro fue duro tomar la decisión entonces nosotros yo tomé ya renuncié como a dar conferencias en 2019 eh y listo o sea automáticamente tenía más tiempo para trabajar en el negocio más tiempo para estar con el equipo más tiempo para compartir en familia porque simplemente ya no tenía que dedicarle tres, cuatro, cinco horas a la semana a estar yendo de medio en medio que haciendo YouTube que haciendo el Facebook Live que contándole a la gente no entonces renuncié y me ha costado porque yo personalmente soy una persona que se mueve por el reconocimiento me encantan los likes en Facebook con eso les digo todo pero o sea tengo que ir en contra de mi naturaleza y renunciar a eso para crecer para crecer y justo justo eso te iba a comentar o sea ustedes vienen de una racha ya vemoslo así ganadora o sea creo que yo justo me acordaba de la conversación con Guillermo porque creo que en alguna vez cuando fue mi mentor me dijo exactamente lo que te dijo a ti me dijo quieres ser y ahí recuerdo ahora recuerdo el ejemplo me decía quieres ganarlo todo quieres aparentar que ganas muchos premios y todo lo demás y no tener un centavo en el bolsillo o quieres o quieres tenerlo y no quieres y ahora me acordé clarazo de ese ejemplo pero bueno entonces como fue el darse cuenta de ese tipo de cosas o sea porque a ver el tema ustedes hubo un momento en el que todo medio de comunicación quería entrevistas con ustedes tenían a todo el medio y todo lo demás cuando se dan cuenta ustedes que eso que aparentemente era lo top o lo que cualquier era un medidor de éxito aparente exacto supuestamente nosotros en 2014 ganamos el banco ideas por primera vez en 2015 en intercambio ganamos todos los premios de tecnología en el TEC de Monterrey regresamos y ganamos history y eso es como 2014 2015 2016 y así hasta 2017 y fue justo en ese momento con Guillermo que cambió todo ahí fue donde por primera vez digo ay a ver qué pasa y luego no como que es un punto de inflexión pero no es que al día siguiente tomas decisiones porque eso está arraigado en tu día a día no puedes cambiar tan rápido pero luego empiezan a pasar cosas como no sé tu mamá se enferma tu papá se enferma y tú eres el emprendedor top y no tienes para aportar con la medicina como que algo hice mal o tus compañeros de la U que te admiran un montón de repente empiezan a comprar casa y carro y tú no tienes ni para el arriendo entonces algo estás haciendo mal ¿no? y son esas cositas así súper dolorosas que dices puxa madre algo estoy haciendo mal algo hice bien pero algo creo que hice mal y es eso o sea intentar descubrir que hiciste mal chuta que interesante y bueno regresando un poquito a este tema de ser como que wow en redes tener los números la difusión la fama como le dices tú o la parte financiera porque hablándote en nuestro caso yo vengo tres años generando contenido entonces renuncio a este proyecto que se llama Vox Populi porque realmente para mí eso sí era solo fama no sé si me explico eran buenos números en YouTube sobre experiencias gastronómicas y turísticas aprendí a hacerlo muy bien y fue como que no esto no crece más sentí que había un techo entonces con Dani siempre hablábamos de que se merece mejor tecnología el Ecuador y el mundo en sí así que creo que tenemos un insight que nadie tiene que podemos traerle al mundo es muy bueno yo vi tu video de las de las de las cosas que puedes conectar dentro de tu casa para que sea más automática tu casa ajá entonces de hecho este conocimiento en redes lo estamos exponiendo para tratar de contarle al mundo cómo puede mejorar su vida tenemos muchísima empatía con nuestros clientes y creo que ese es nuestro valor agregado y mi único miedo es ese si no te pagan no son clientes no no si nos pagan un porcentaje es bueno es que de hecho tenemos varias fuentes de ingreso uno son los anuncios de youtube y la otra es un porcentaje de esas vistas se transforman en ventas se convierten en ventas obviamente estamos descifrando con Dani cómo convertir un porcentaje mayor ese es el reto todos los días creo yo y hay días que nos va bien y hay días que no nos va tan bien entonces no te cuento esto para hacerme publicidad más bien tal vez por ahí veas alguna fasa en nuestro plan maestro y nos las puedas contar así públicamente está súper bien o sea no sé quién te lo enseñó dónde lo viste pero el hecho de que tú digas que trabajas todos los días para convertir más demuestra como mucha madurez en tu estrategia en su estrategia porque a la final de esto se trata cómo convierto más o sea hay un libro muy interesante que se llama Lean Startup de Eric Reyes o Reed ahí dice clarito en el primer párrafo del libro dice si tú tomas la decisión de vida de ser emprendedor o crear una empresa el único objetivo con el que la debes hacer es ser rentable punto y ahí empieza a desarrollar toda la metodología Lean Startup si tú vas a emprender por ser lindo si tú vas a emprender por cambiar transformar el hambre del mundo por darle más tecnología al país por cambiarle la vida a cierto grupo de personas eso es bullshit o sea humo que es la palabra más utilizada humo o sea tú emprende porque tu único objetivo tiene que ser rentable claro que en ese concepto tienes que encontrar una misión una visión dar tu vida por ese trabajo y en el camino el dinero llega ¿no? pero la cuestión es que tienes que ser consciente de que ese es como el objetivo y claro una de esas estrategias es analizar los datos ver tu funnel de conversión y ver en qué estás fallando para convertir más claro entonces te digo eso de que tú me comentas de trabajamos para convertir más ya es un punto que yo nunca lo tome o sea que ese conocimiento recién lo tenemos hace un par de años con mi equipo de trabajo siempre era como a la loca ver qué pasa justo de eso estábamos perdón que te corte justo de eso estábamos hablando porque hay un hay un libro que justo un socio nos recomendó que es el tema de todos mienten y es analizar los datos o sea los datos no te pueden mentir tú puedes salir salir al mundo y decir esta es la maravilla pero si el momento como el que tú te encontrabas no tenías para este aporte para salir con tu novio etcétera etcétera los números no mienten los datos no mienten entonces creo que sí el tema de los emprendedores creo que debe haber una obsesión por los números o sea una obsesión por saber los números no saber siempre saber tus cuentas debe haber tiene que haber y de hecho ahorita me permito compartirles un conocimiento que también fue transformador para nosotros y si quieren lo anota me imagino que tienen en mente a Y Combinator ¿verdad? la creadora de empresas del mundo ya ellas tienen una escuela de emprendedores gratuita que se llama YCSchool entonces en esta escuela los profesores son los fundadores de las empresas de Y Combinator como Airbnb Drugbox Platzi también fue Way Combinator Platzi también fue Way Combinator bueno ellos no dan la clase pero bueno ahí ellos te hablan justamente en una clase de las métricas que tienen que tener tu negocio entonces tienes que descubrir cuáles son las métricas importantes por ejemplo en su caso venden la tecnología que publicitan ¿no es cierto? así es entonces una de las métricas que deben medir son el número de productos vendidos por semana o por mes nunca es acumulado ¿no? número de productos vendidos por semana cantidad de dinero ingresada ingresado por semana costo de adquisición de cliente por cada canal y crecimiento semanal o mensual tienen que medir el crecimiento basado en eso porque el crecimiento te dice este mes crecimos este mes no crecimos ¿qué pasó? tomemos decisiones esas son las métricas en tu giro de negocio cuando veas la clase te vas a dar cuenta que es así y todas las demás métricas son métricas de vanidad vanity metrics que son los views las clicks las reproducciones los likes vanity metrics lamentablemente los emprendedores nos dejamos llevar mucho por las vanity metrics y nos sesgan un montón porque creemos que si no tenemos bien estas vanity metrics estamos haciendo un mal trabajo o por tenerlas bien podemos sesgarnos y creer que estamos haciendo un buen trabajo simplemente porque medimos los datos de RON entonces si tú me dices que vendes tecnología pues hay que medir las ventas en base a eso se toman las decisiones que bacá hermano veo que que sabes muchísimo de este tema estamos hablando mucho del 2017 en estos días que te das cuenta que se pueden hacer mejor las cosas vamos un fast forward al Fabricio de 2020 les llega una pandemia y por ahí vi que tuviste que innovar no tuviste otro otro jalón de orejas tal vez ahora del destino y dijiste bueno que hago en una pandemia que pasa con ese plan estratégico que pasa con esos objetivos esas expectativas de la empresa y qué es lo que estabas haciendo antes de pandemia y qué es lo que estás haciendo ahorita en octubre del 2020 pregunto cosas difíciles antes de la pandemia obviamente teníamos nuestro plan empresarial nuestro giro de negocio no es handice no es máquinas S tengo el uniforme aquí recién salido de la oficina vendemos máquinas de corte grabado la bandera está increíble impresoras y eso es súper importante porque la mayoría de gente te puede pensar como estos manas la están reventando y todas las ventas que nos dijiste al principio es porque están vendiendo handice por todo el mundo pero más bien es el core de tu negocio es el tema de máquinas aquí vendemos máquinas cuando editen esto lo ponen esto al principio vendemos máquinas no vendemos para personas con discapacidad visual no este es nuestro proyecto social si quieren luego lo topamos pero vendemos máquinas y teníamos nuestro plan en enero para arrancar este año con un objetivo de 120 máquinas el año pasado vendimos 80 y este año dijimos 120 chévere nos endeudamos con el banco y listo dijimos compremos las máquinas que esto va a reventar y vamos a vender y nos va a ir bien le pagamos al proveedor en China las máquinas que fabricamos tenemos nuestra propia tienda de fabricación en China viajamos por eso viajamos todos los años y y nada estos manes se dedican a hacer mascarillas y nos dejan con la plata en el aire sin poder ejecutar ningún proyecto y nosotros aquí todavía en época digamos normal enero febrero marzo en China esto revienta en diciembre entonces estos manes se ponen a hacer mascarillas y de hecho nos dicen que nos van que les compremos una línea de fabricación de mascarillas y si lo pensamos pero dijimos no capaz no es tan buena idea y y nada ahí quedó la plata perdimos como 100 mil dólares algo así y viene la pandemia entonces en el contexto de que estás endeudado no tienes que vender así tengas algo que vender nadie te compra tienes un equipo de trabajo de 27 personas y sobregiraste tus cuentas para poder pagar cositas de repente todo se acaba hermano una pregunta muy personal ¿cómo te sientes cuando cuando te pasan todas estas cosas? porque veo que te ha pasado algunas veces ya eso me dice como todo buen emprendedor pero es como que hemos desarrollado conjuntamente con mi socio una aversión al riesgo o sea casi inexistente como que ya nada dale nomás no pasa nada ya que ya que dale 100 mil dale no importa 5 años más de vida hay que tener cuidado con las decisiones que tomas entonces sí o sea ese era como el contexto prepandemia con toda la viada del año pasado que digamos fue buena en los números pero no deja de ser como como con un montón de errores que veníamos cometiendo que no nos permitió nunca decir wow sí somos lo que queremos ser entonces dijimos ahora con este crédito corregimos todo arrancamos y ya vamos a hacer bien las cosas y no o sea vino esto que les conté si no se quedó con la plata no nos contestó así nos contestaban pero vendían mascarillas y si nada luego de eso viene la pandemia aquí en Ecuador el 16 de marzo se levanta o se impone el estado de excepción y el toque de queda y y ahora ¿qué hacemos? esos tres meses enero, febrero y marzo con Dieguito mi socio veníamos hablando de que las crisis es donde se presentan las más grandes oportunidades y de hecho eso pasó con las punto com en el 2000 en Estados Unidos luego pasa en el 2008 en España no, ahí mismo en Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria y hay una película de eso al respecto y sabíamos o sea teníamos en nuestro consultor mental como que si viene la crisis algo va a pasar o sea tenemos que estar con los ojos bien atentos para ver qué pasa entonces Dieguito se la pasaba viendo las noticias de Inglaterra de Estados Unidos de China yo también pasaba revisando mis cositas para o sea con tu olfato de emprendedor ver qué mismo entonces llega el 16 de marzo y nada o sea nunca encontramos nada todo se vino abajo mandamos a todo el equipo 27 personas a la casa y no nos dedicamos a hacer trabajo en la casa teníamos un proyecto de internacionalizar nuestro giro de negocio lanzarlo en Estados Unidos que ya lo veníamos hablando bastante tiempo y esa fue la oportunidad para sentarse a trabajar crear la marca crear la propuesta de valor teníamos ya un prospecto de cliente en Canadá que nos que nos quería comprar y nada empezamos a trabajar esos 15 días en eso mientras en paralelo Diego y yo conversábamos de qué hacer qué hacer qué hacer porque sabíamos que no podíamos ir trabajando en este proyecto de internacionalización porque estábamos en pandemia o sea podíamos llegar hasta crear la marca hasta definir el producto hasta cierto punto pero sabíamos que no íbamos a poder monetizar de eso y cuando tú ya tienes una empresa verdadera ya no puedes darte lujo como de esperar a que el dinero llegue o vendes o te mueres es así y y nada entonces al principio nos burlábamos de vender mascarillas ¿cómo vas a vender mascarillas? ¿qué es eso? y no de repente esa idea se iba como tornando más tangible porque iba teniendo más sentido ¿no? cada vez más porque de repente nace un mercado se crea un mercado donde hay una demanda brutal de producto y no hay oferta y los pocos ofertantes que habían de repente empiezan a especular con el precio o sea productitos que costaban un dólar de repente yo me compré una mascarilla en siete dólares es como que o sea es especulativo pero al final es la ley de la oferta y la demanda total así es 100% legítimo y 100% legal fuera de cuestiones morales así como funciona el mercado el que tiene es el que vende y el que quiere es el que paga punto entonces dijimos será será pero diferenciémonos o sea hagamos algo diferente y bueno dieguito tenía como había visto unas mascarillas que tienen un ventilador porque él decía que como que le estorbaba y no podía respirar y que quería ponerle un ventilador y que con eso la vamos a romper y le dije sí pero ¿dónde están los ventiladores y quién va a poner los ventiladores? entonces encontramos una fábrica en Taiwán y dijimos teníamos unos ahorros no mucho como siete mil dólares una cosa así no mucho era como el 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 mega ultra ahorro de si se muere todo con eso hagamos algo y dijimos ¿será que lo arriesgamos? y resulta que esta fábrica no tenía digamos el RUC sino o taiwanés no estaba certificada y era como ¿qué será? no por Dios tanto y ahora ¿qué hacemos? aparte había el riesgo de que los países en tránsito si el avión o el barco llegaba a aterrizar en Estados Unidos o si una parada en la India porque todos estaban como estaban en estado de excepción tenía la la potestad de parar cualquier transporte ah estás transportando mascarillas listo mi país necesita dile a tu cliente que lo siento mucho entonces ya había en estos casos yo les dije chicos no importemos no no mucho riesgo no me vibra y bueno paralelamente había visto que hay una iniciativa para crear los protectores faciales que deja ver si los tengo por aquí te los traigo dale dale de una entonces había visto que en Praga un referente nuestro la fábrica de impresoras 3D más grande no sé ni del mundo pero de Europa está en Praga se llama Prusa y estos manes tienen una fábrica gigantesca como con 300 empleados una cosa súper loca de repente se dedicaron a hacer protectores faciales estas cositas con impresoras 3D estas cositas azul ya y protector facial se dedicaron a hacer con sus impresoras 3D y liberaron el diseño para que todo el mundo que tiene una impresora 3D en el mundo haga y los entregue gratuitamente a diferentes entidades y si quieres vender pues lo vendías no importa ellos hacían las dos regalaban y vendían entonces dije está interesante está chévere le compartí a Dieguito dije mira Dieguito que no sé qué no ni de chiste esas impresoras 3D no recuerdo realmente qué me dijo pero sé que no fue como positivo en un principio entonces dije ahora qué hago o sea esto como que me vibra voy a buscar un cliente o sea la metodología Lean Startup es vende antes de fabricar entonces hice una publicación en Facebook que no sé si viera envisable o no pero tuvo como 80 comentarios 500 me gusta una cosa así porque realmente lo que hice fue me cogí unas fotos de esto de internet puse Spatial en Google y me descargué las fotos simplemente dije hey Ecuador tengo un par de impresoras 3D podría fabricar esto y entregar de manera gratuita a los hospitales y si alguien compra pues chévere ahí me avisa y boom eso fue lo que despegó la gente ¿qué mes fue más o menos esto? eso fue el 21 de marzo ah que chévere trabajaron claro trabajaron full esos días con Dieguito nos pasábamos hablando solo de qué hacer y más o menos como lo de cuando me votaron de la oficina así como asúa rápido un poco y ese día entonces publiqué en Facebook y le dije a Dieguito oye mira aquí como que hay una tendencia media positiva entonces pasó pasaron dos cosas empezaron a llegar pseudo clientes que no les podíamos ofertar el producto porque simplemente esta cosita de aquí en una impresora 3D se demora 5 o 6 horas en fabricarse entonces nosotros en nuestra experiencia sabemos que es una locura o sea ponerte a imprimir sacrificar tu cuarentena para hacer dos de estas al día para vender en 3 dólares como que chuta capaz sí pero dijimos no no o sea de vería hay algo más más allá entonces pasaron dos cosas la primera es que la gente que tiene impresoras 3D en el país empezó a fabricarlas unos para regalarlas y otro para hacer negocio ¿ya? y nosotros somos la empresa más grande de venta de impresoras 3D del país y de y de y de implementos entonces pasó que la gente empezó a pedirnos impresoras 3D y todas las que teníamos ahí acumuladas se vendieron así 20 días y los los rollos de filamento de repente empezaron que se vendía que te digo 2, 3, 4 filamentos al día la gente empezó a comprar de 10 en 10 de 20 en 20 y yo les dije oye dieguito tenemos como 2000 rollos en la bodega capaz se venden todos y y chévere pero lamentablemente haciendo números ni así se vendía todo el stock y todos los rollos alcanzaba no alcanzaba ni para los bancos ni para pagar los sueldos de los 27 personas no alcanzaba porque nuestro giro de negocio principal no es es la venta de las máquinas grandes entonces dijimos y ahora y nace por ahí un cliente que me dice que necesita 4000 unidades y pucha me emociono y digo diego aquí está mira como lo fabricas porque él es el ingeniero técnico el que hace las cosas en la empresa digo amigo este que hacemos y me dijo yo lo fabrico tú no te preocupes yo lo fabrico y ahí dieguito se reinventó creo que la ingeniería de desarrollo de producto y sacó en tiempo récord el método de manufactura del producto y eso es un hito que tengo que reconocer que algún día tienen que darle un premio dieguito por haber creado tan rápido el método de manufactura y listo me dijo Fabri ya sé cómo hacer 2000 unidades al día ya sé eso te iba a preguntar pasaron de 2 al día a 2000 o sea le pusieron 3 ceritos 3 ceritos en 48 horas ajá y yo le dije estás loco o sea cómo cómo hacemos y bueno yo también estoy ingeniería y entiendo o sea cuando Diego me habla entiendo los términos técnicos entonces dije ya chévere sí ese es el camino voy a intentar hacer que este cliente me dé un abono voy a decirle que tenemos la línea de producción y que estamos listos y que me dé un abono y si me dé un abono seguimos y si no pues fracaso pero no vamos a invertir en esta línea que tú dices que ya sabes cómo hacer y así fue el cliente me reuní como 6 veces por Zoom incluso lo fui a ver a su casa en plena pandemia me escapé y vio el producto nos hizo que hacemos unos cambios se portó súper chévere y dijo ya necesito los 4 mil sí está bien dame los 4 mil en cuánto me vendes ahí buscamos un precio y ya le vendimos bien barato y nada pues la anticipo entonces no qué contraentrega y ahí fue un tira y jala y al final sí logré que que me dé el anticipo porque es como el juego de la oferta y la demanda o sea si la demanda es fuerte tiene que pagarte no hay la ley del mercado no hay de otra y nos pagó entonces amigo el cliente pagó le dije que como tú me dijiste que en 8 días estaba listo que en 8 días está listo y ahora sí a correr a correr con esa fabricación y no nos demoramos 8 días nos demoramos 15 días casi nos mata el cliente pero cumplimos cumplimos Diego montó la línea de fabricación contratamos hasta 90 personas digamos a hacer una pandemia y de 2000 en 15 días más montamos una planta de 7000 unidades al día que luego se estabilizó en 5000 porque había mucho como decíamos tan rápido no teníamos experiencia y el producto salía rayado no sé doblado y los clientes obviamente reclamaban y ahí nos tocó como aumentar los parámetros de calidad y reducir de 7000 a 5000 los estabilizamos en 5000 con un montón de problemas de fabricación o sea tengo creo que el 70% de mis clientes están enojados conmigo porque o sea la gente se imaginaba que teníamos como todo listo y que era como de ir y hacer pero mándeme así o sea mándeme pero levanta una línea de fabricación en pandemia en menos de 20 días de 5000 unidades al día entonces es un reto ¿no? y ese es el reto de vieguito ese es el el hito de mi socio y y así fue o sea íbamos muy bien y no pues aquí hay que confesar que que no sé si tomamos malas decisiones en ese momento yo creo que no pero estos errores que veníamos a arrastrando como de falta de administración falta de gerencia falta de inteligencia financiera nos jugó mucho daño ahora en la en la pandemia entonces en términos generales pues aprendimos mucho vendimos más de medio millón de unidades pero nos quedamos con otro medio millón en la bodega entonces como que qué chévere pero al final el resultado financieramente no fue no fue positivo para los que tranquilo hermano que ya se viene el rebrote tú tranquilo dale dos semanas al un reto con dieguito de sacar adelante ese ese stock y nada pues o sea hasta el momento es así un lindo aprendizaje súper chévere pues financieramente es como o sea vuelve a pasar algunas métricas buenas y otras no tan buenas de las que estábamos hablando pero al final las que importan son las las del cash el flujo es lo que importa y ahí como que ay chuta chuta por ahí vi que que hay un canal que es es emocionante para alguien como el Dani para mí vimos que que lo estás vendiendo por por Amazon no hay que ver cómo se desenvuelve esto ojalá sea a tu favor hermano porque veo que se ve un buen producto la verdad es que yo sí lo vi por Ambato y me pareció muy chévere versus los otros que se ofertan que no son muchos creo que son líderes ustedes aquí en el Ecuador con con las las viseras entonces qué tan fácil es vender un producto en Amazon cómo es ese proceso es rápido sencillo difícil qué te digo a ver hay que cumplir algunos requisitos en términos generales es súper fácil súper mega ultra fácil pero hay que cumplir algunos requisitos claro digamos que tienes tu stock eres productor ecuatoriano y tienes tu stock acá y quieres venderlo en Amazon o sea cómo se hace perfecto hay varios requisitos o sea el requisito principal es que tienes que tener personería jurídica en Estados Unidos entonces nosotros por suerte bueno en este curso que te comento de Y Combinator me enseñaron a fundar una empresa en Estados Unidos y por suerte hice el deber y tengo una empresa en Estados Unidos o sea puedo decir que somos una multinacional pero es papel ¿no? es tener una personería jurídica en Estados Unidos regresamos a vender humo otra vez regresamos a vender humo exactamente o sea decir eso es como que vender humo o sea una miércoles pero la cosa tangible es que tengo en papeles una empresa fundada en Estados Unidos igualmente conjuntamente con mi socio con Dieguito Fabri una pregunta versus fundar una en Ecuador ¿cuál es más difícil? igual de fácil o sea yo fundé la empresa aquí en Ecuador en la página web de la super de compañías haces clic en crear empresa y es automático ahora mucho más fácil con este tema de la sal yo no sé por qué la gente siempre se hace lío con este tema cuando son dos clics y listo o sea y te llaman de la notaría a decir que vayas a firmar que ya están listos los estatutos no es difícil crear una empresa en Ecuador es ultra fácil igual de fácil es en Estados Unidos hay una plataforma que se llama Stripe Atlas para los que quieran hacerlo cuesta 500 dólares fundar una empresa en Estados Unidos no necesitas visa con la cédula de ecuatoriano fundas una empresa en Estados Unidos puedes hacerlo desde acá puedes hacerlo desde acá con la cédula te digo a través de la plataforma creas una empresa en Estados Unidos se demora más o menos unas o sea capaz es más difícil allá porque me demoré cinco semanas llenando los papeles y luego hay un hay un proceso bueno ahí en el que tienes que llamar a la súper al homónimo de la súper de compañías allá y te dan un código y ese es un tema de que hay que estar en el teléfono ocho horas para para que te atienda el gringo y te diga su código es tal tal y luego tienes que mandar por fax porque mira resulta que allá es menos automatizado que aquí aquí haces un clic y la notaría te llama allá tienes que mandar por fax entonces me tocó aquí en Ecuador buscar a alguien que me preste el fax en el escáner no funcionaba no funciona era por fax entonces así fue como creamos la empresa en Estados Unidos como deber de esta academia que es gratuita y listo con eso teníamos derecho a uno tener personería jurídica en Estados Unidos y dos tener una cuenta bancaria en Estados Unidos y ya con eso en Amazon solamente metes los datos ya no pones tu dirección en Quito obviamente pones tu dirección en Estados Unidos y Amazon a los ojos de Amazon nosotros somos gringos no somos una empresa fundada allá y no no le importa de dónde eres y lo que hacemos es exportar el producto de la empresa ecuatoriana a la empresa en Estados Unidos y luego la empresa estadounidense le manda a las bodegas de Amazon en donde esté en la bodega ya así es más o menos el proceso interesante ¿no? le haces sonar fácil y creo que hasta cierto punto lo es pero creo que tú tienes tantos años emprendiendo que estos son simplemente pasos a seguir para alguien que quiere conseguir una meta ¿no? claro con la viada que vienes tú creo que un formulario no te va a parar en esos días como que dije está chévere esto de crear empresa en Estados Unidos publiquemos que damos asesorías y vemos qué pasa ya llegaron un par de clientes que dijeron quiero tener una empresa en Estados Unidos les cobramos la hora de asesoría y listo les enseñamos ya tienes empresa ya entonces te digo si es fácil bueno creo que hay otro cliente más oye Fabricio nosotros nosotros nos empecinamos en eso o sea es una visión a no sé tres, cinco años en precisamente tratar de vender productos en Estados Unidos en Europa porque de alguna forma u otra sabemos que el dinero está allá y con el tema de la globalización más que nunca sabemos que hay que pegar a esos mercados que son más grandes ¿no? o sea pero no esperes tanto tiempo sí, sí, sí no, no me refiero a que queremos queremos como estamos sonando seguro por si pasamos ajá hay que fallar o sea esto es lo bonito de fallar ¿no? de hecho vamos a pasar pero hay que fallar yo hasta ahora creo no me considero un de hecho es como creo que subro del síndrome del impostor y es que no creo que soy exitoso todavía de hecho regreso a ver mis números y digo tantas fallas que hemos cometido y para mí es como falla tras falla tras falla tras falla y creo que de eso se trata ¿no? probar y fallar y fallar y fallar y pues me debes pegar en algún momento y esto te iba a decir ¿qué tan qué tan fácil slash difícil puede ser montar una línea de producción aquí con los recursos con una mano de obra por encima de lo que tendrían nuestros países de competencia ¿tú ves con todos estos como obstáculos que tenemos alguna luz al final del túnel para la producción de cosas de aquí en Ecuador y exportarlas o sea no no frutas no verduras algo ya en base de elaboración de valor en base a nuestra experiencia nosotros no vendemos los handices pero si los regalamos y los fabricamos entonces tenemos la experiencia de montar líneas de fabricación tecnológicas y no tan tecnológicas como esto de acá entonces creo que puedo darte el consejo y decirte que no es difícil que es fácil hasta cierto punto apalancándote de fabricantes en China y cositas así y acá ensamblar porque hay que entender que no somos creadores de tecnología y no tenemos que serlo pero la cuestión es que aquí no hay mercado o sea no 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 es coherente dedicarle una vida porque al final es eso a una a un proyecto que abarque una línea una línea de fabricación con un producto super guau exportable en circunstancias en las que capaz crear esa línea de fabricación es fácil porque como somos un país chiquito todos nos conocemos al final resulta que no sé bueno en tu red de contactos de ley encuentras la gente que te da la mano es un país chiquito super chiquito te lo propones y lo logras pero luego como lo vendes a quien le vende somos un país de 17 millones de habitantes en donde la tecnología no es primordial no es vital entonces desde el punto de vista estratégico de negocio mala idea muy mala idea por más que sea viable técnicamente muy mala idea de negocio para qué vas a montar una línea de fabricación tecnológica para eso están los chinos ándate a China y ponte allá la línea y vende desde China vende a Europa a Estados Unidos directo sin que pase por Ecuador para qué vas a desgastarte en eso para qué y ya perfecto tienes una afinidad para el país chévere concentra las operaciones aquí crea trabajo aquí crea administrativo crea tu fuerza de marketing tu fuerza de ventas tus ingenieros de diseño créalos aquí chévere fábricalos en China y véndelos en otro lado no tienes por qué sesgarte y venderlos aquí justo eso te quería preguntar porque era una como un afán un afán más personal que otra cosa pero entiendo a Carlitos no le gusta la idea se rasca la cabeza mi plan maestro claro de hecho creo que la persona correcta a la cual debíamos preguntarte es a ti porque yo sé que tú ya pasaste por esto y creo que lo más chévere de lo que empezamos hablando en este podcast es eso el conocimiento la educación de gente que ya pasó por lo que tú crees que nadie ha pasado y tal vez en un podcast lo puedas aprender y te ahorres un par de malas decisiones o un par de baches financieros que pueden afectarte a la larga que increíble hermano por ahí te escuché que estás regalando lo de Hanais entonces si es que solo voy a hacer un contraste con esto ganas premios recaudas decenas de miles de dólares con esta idea de diferentes lugares Banco de Ideas History Channel como hablamos hace un rato un hitazo frente a muchos ojos y ahora me estás diciendo que lo estás regalando si porque no hay mercado entonces nosotros como o sea malos emprendedores o emprendedores inmaduros o digamos ignorantes la palabra es esa claro destinamos todo el dinero a fabricar a crear producto y no a crear mercado o a testear mercado y nada pues ya con las máquinas puestas y el diseño listo y dos años de haber trabajado de cerca con los niños con discapacidad visual y haber contratado un equipo increíble de personas que nos apoyaban en esta misión de transformar la vida de los niños pues llega un momento en el que te das cuenta que nadie te compra nada entonces y cómo fue eso de día a día es como que viajabas yo que sé a loja viajabas a cuenca hacías una exposición iba gente todo el mundo te dice que está hermoso todo el mundo te abre las puertas empresas gobierno nosotros hemos sentado a almorzar hasta con el presidente de la república o sea teníamos ese poder de negociación como que oiga presidente queremos una cita chicos vengan almorcemos presidente de la república vicepresidente el vicepresidente llegó a nuestras oficinas a proponernos trabajar juntos ministros en la parte política lo que tú te imaginas en la parte privada igual los gerentes de las empresas más grandes todo el mundo wow qué chévere chicos amigos familiares en redes todo el mundo hermoso el momento que tú le dices este es mi dispositivo cuesta 200 dólares para ayudar a un niño con discapacidad visual todo el mundo dice ah chucos hasta la próxima navidad o ay es que justo me enfermé y me gasté el dinero entonces no importa lo que te diga la gente y ahí capaz recuerdan el libro que me mencionaron de que todo el mundo miente no importa porque al final lo que importa es si te pagan o no te pagan y nada pues nadie nos pagó o muy poco y no pues teníamos este objetivo de ayudar a los niños y obviamente con Dieguito desde el principio nosotros renunciamos como a hacer plata de esto porque ya teníamos el negocio de las máquinas y dijimos no nos hace coherencia ayudarle a niños tan sensibles en un sector de la población tan sensible y querer hacer plata de esto entonces con Diego en un octubre del 2018 dijimos renunciemos a querer hacer plata de esto si esto despega todos para los niños si esto no despega pues no importa ya hemos dado ya hemos dado todas las decenas de miles de dólares que dimos ya nada hemos hecho algo por un grupo de la sociedad y claro ahí como que las aguas se apaciguaron porque ya sabíamos que era un proyecto social entonces con muchas más ganas ya no a vender sino a buscar quien quiera donar y ahí en vez de buscar clientes empezamos a buscar donantes y la gente dijo ah para los niños es chévere no tengo 200 pero tengo 20 tengo 30 tengo 50 y ya la gente empezaba a donar y cada que recolectábamos 200 dólares donábamos un dispositivo y por ahí llegaron empresas que dijeron wow yo tengo 5 mil dólares que no sabía en qué proyecto social invertir véndeme 100 dispositivos 50 y donemos juntos y así fue como el proyecto fue sostenible durante 2019 nunca logramos pagar la deuda de los años anteriores pero 2019 fue sostenible oye qué bacán hermano y nunca hubo la posibilidad de hacer con todo lo del premio etcétera etcétera nunca fue posible hacerlo en México el mismo modelo de negocio no hay mercado que no hay modelo de negocio o sea a ver este modelo de ok tu empresa grandota compra y don no hay o sea nos escribieron de muchos lados Israel Europa Estados Unidos México Perú pero te digo al momento de cerrar la venta o sea la gente que se acercaba con estas intenciones era porque querían como comprar para revender todo el mundo buscaba a la final un rédito y nada a la final descubrimos que la gente aquí en Ecuador nos aporta porque somos ecuatorianos o sea y eso no iba a funcionar en México ni en Colombia ni en nada es como que chévere ecuatoriano que ayudas a los niños y yo también quiero aportar a tu a tu misión y eso no iba a funcionar en ningún otro lado solo termino con esto porque vi un proyecto pero similar así idéntico en Shark Tank y vi como como desarrollaban esto de las donaciones precisamente entonces claro y dije Shark Tank es un show ojo no te dejen llevar por Shark Tank Shark Tank es un show no no es lo que dicen que es otro grupo de personas que dañan el ecosistema probablemente no todos pero o sea sí claro oye hermano y que que se siente que se siente llegar con estos dispositivos a estos niños por ahí supongo que tienes alguna experiencia bastante chévere bastante linda estuve en tu oficina en Ambato claro que sí obviamente no no si estuvimos si estuviste en la cámara y era el inicio te cuento que que conocerte el desembocó en que nazca Vox Populi una semana después nació Vox Populi porque vivimos y entonces sea lo que sea que estabas haciendo en ese entonces sirvió como inspiración para empezar a crear contenido y créeme que la etapa más linda de mi vida comenzó desde ese día porque he comido en los mejores lugares he viajado a los lugares más lindos de este país gracias a que ese día con el grupo de amigos que estábamos dijimos estos mares son unos cabrones y si esos pueden por qué no nosotros entonces fue fue súper chévere pues nada que lindo escuchar eso amigo sí sí esa es la esa es la idea y y justo te estaba preguntando ¿tienes algún alguna experiencia con algún niño específico con alguien que no sí deben ser algunas tal vez alguna que resalte que quieras compartir con la gente a ver con algún en alguna ciudad o algún de hecho nosotros recorríamos todo el país haciendo las donaciones sí, sí obvio llegaste al bolito de la bata hermano tenemos todas las experiencias súper crudas y para nosotros súper transformacional darte contra darte cuenta de de realidades tan tan brutales a ver te cuento una realidad la que más nos chocó y luego te cuento la historia capaz que capaz que más me gustó por eso me acuerdo ahorita este niño vivía en pedernales y por ser ciego sus padres lo tenían amarrado entonces este niño creció amarrado y ya era un adolescente de 18 20 años y cómo vives 18 años siendo ciego y amarrado porque los padres pensaban que no sé era una maldición o no era eso es una ajá ese es sentir que tienen algunas poblaciones una maldición que vivimos con los niños y es como que o sea no puedes vender esto tiene que ser gratis no no hay por dónde y hay un trabajo duro de de trabajar con con los niños escucharles ayudarles a superar sus miedos hablar con los padres superar las traumas de los padres wow amarrado es en serio amarrado amarrado con cadena amarrado y cuando le dijiste le dijiste a los papás que eso no era o sea ese niño ya esos padres ya estaban trabajando con una fundación que se llama apellido Lor no me acuerdo el nombre en 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 Puerto Viejo y justamente son para personas con discapacidad y ya estaban trabajando en algún programa de de apoyo no a los a los padres pero pues no un trabajo titánico de cómo transformas ese chip o sea gente que no tuvo la oportunidad de educarse no tuvo la oportunidad de conocer otros mundos está ahí en su burbuja como todos en nuestra burbuja y de ahí ahí mismo en Pedernales pues te cuento la historia de Josué que vive como a quizá unos 40 minutos del pueblito de Pedernales en la playa vive en plena playa en una cabaña de 3x4 metros 3x3 vive con su mamá su hermano bebé y su papá en una cabañita de madera a orillas de la playa imagínate todo lo terrible que eso significa sin las instalaciones sin el agua sin los baños y ahí sin abrigo o sea el día que llueve y el día que hace frío pues a sufrir todo y el papá era un pescador pues que se va todos los días de madrugada al tamar a pescar a ver qué trae para vender y comer ese día entonces Josué pues no sé a lo mejor me hizo mucho clic no te sabría decir por qué pero pues ahí compartimos jugamos en la playa corrimos en la playa y ahí estuvimos con su mamá y hacer lo que podíamos hacer o sea nos hubiese encantado poder tener los recursos como para construir una casa mejor o pagarle la escuela a Josué pero pues ya ese es un trabajo más fuerte todavía eso es decisión de vida claro que sí hermano oye pero qué chévere supongo que estos momentos crees que han sido constructivos de alguna forma para ti como empresario porque obviamente son a un nivel muy personal de hecho son momentos que te cambian pero tal vez como totalmente o sea o sea te digo es como a base de errores y fracasos como te forjas pero esa no es la manera más inteligente ¿no? porque tú dijiste la educación es montarse en hombros de gigantes y eso es algo que nosotros no hicimos nosotros hicimos lo contrario lo de darte contra el universo y que el universo te encargue de golpearte y de enseñarte así es como nos hemos forjado nosotros capaz eso nos da cierto nivel de madurez pero muy doloroso el proceso entonces justo esa es la clave para mí Fabri te hace te hace un poco resistente al dolor es justamente eso o sea tú estás mejor preparado que muchos empresarios para para aguantar más caer más abajo porque creo que puede ser entonces mira te cuento como empresario o sea Hyundai te digo en octubre del 2018 con Diego tomamos esta decisión de no hacer dinero de esto chévere no pasa nada ayudamos a los niños pero ¿qué hacemos? o sea teníamos la viada de lo de history teníamos las ganas de hacer cosas Dieguito que es súper loco con sus inventos quería hacer un cyborg quería curar la ceguera punta de de robot vimos varios como no sé si fueron prototipos o fueron productos finales pero hubo varias iteraciones del ajá vi una que era como cíclope era como un ojo acá entonces ves ese video y dices what the fuck estos más están están locos y funcionaba o sea tú le das a una persona llega y ese man empieza a caminar como si estuviera viendo entonces es como wow entonces mira puede ser un mod para el Neuralink de Musk porque puedes conectarle a los mismos circuitos hermano que el man quiere hacer el hueco en el cerebro bueno entonces a ver sin dinero sin dinero para el proyecto no me acuerdo si había dinero en la empresa como tal pero la empresa siempre financiaba Handice porque ya en ese momento Handice no tenía plata solo deuda entonces la empresa las máquinas financiaba la operatividad de Handice el tiempo de Diego el tiempo de Fabry la gente que trabaja ahí comprar chips en China armar el dispositivo ir a visitar a los niños ciegos a ver los que prueben el viaje a Ambato todo financiaba la empresa Handice no generaba ni un centavo en una conversación con Diego en estos días en los que tú dices ya ahora ¿qué hacemos? yo me acuerdo que me boté al piso boca arriba y dije ya ahora Handice nuestro bebé chuta y estaba Christian un miembro del equipo en esa reunión y nada no me acuerdo de quién fue la idea capaz creo que fue Diego mismo que dijo hagamos una misión recorramos el país y entreguemos los dispositivos gratuitamente mira que no me acuerdo ni siquiera el objetivo de eso no me acuerdo creo que por ahí una empresa de venta de autos nos dijo que si hacíamos una campaña publicitaria nos iban a regalar un carro creo que por ahí nació la idea de la misión entonces claro armamos no tienes idea la mega campaña de recorrido del país con el carro para que nos den el carro y al final nunca nos dieron nada pero ya teníamos armado el proyecto y fue doloroso también ese aprendizaje por no firmar de nuevo me volvió a pasar y nada pues teníamos armado y con Dieguito creo que tuvimos no sé la iniciativa de ser conscientes de que no somos los indicados para liderar el proyecto de que sí somos chéveres hacemos robots creamos handice ganamos history pero o sea no sé si en ese momento ya sabíamos que empresarios no éramos porque éramos como emprendedores pataleando pero sí sabíamos que éramos ingenieros y que no sabíamos nada de proyectos sociales nada 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 y que probablemente sea una buena idea traer a alguien más al equipo y ahí fue que se une Doménica al equipo entonces Doménica es una crack que yo la vi en un evento de emprendimiento no sé si ubican Hall Price entonces Hall Price es esta iniciativa de startups universitarias donde donde se reúnen una vez al año en alguna parte del mundo a pichar todos los estudiantes de todo el mundo y si ganas te dan un millón de dólares y está financiado por por no me acuerdo un ex presidente de los Estados Unidos pero bueno Bill Clinton en 2018 ese evento se da en Ecuador y me invitan a ser parte del evento no me acuerdo si fui jurado juez ya sabes estás en ese mundo de la moda del reconocimiento y te invito entonces fui y ahí me quedé loco con el trabajo que hacía Doménica y y vi cómo lideraba el proyecto cómo cómo le decía a todo el mundo qué hacer cómo tenía cuadradita toda la logística y aparte de eso luego había un after evento una fiesta y todo todo lo tenía organizado y y Doménica es mi amiga del colegio fuimos y estaba en sexto curso y estaba en quinto curso entonces teníamos esa afinidad porque éramos amigos buenos amigos del colegio pero nunca más tuvimos contacto entonces me acuerdo que me invitó fui al evento y me quedé así como con ese insight de wow esta chica cómo cómo es la jefe de todos ¿no? y listo entonces me quedé con eso hasta ahí y en esta conversación con Diego ese día y ahora ¿a quién traemos al equipo? ¿a quién le vendemos la idea que solucione nuestros problemas? y ahí me acuerdo que vino como flash toda esta historia y le dije amigo tranquilo tranquilo tengo a la persona déjame llamarle y a ver qué me dice me acuerdo que le mandé un whatsapp o le llamé o le escribí por messenger por messenger no me acuerdo la verdad pero Domén me dijo ya de una este ¿cuándo voy? mañana pasado no me acuerdo exactamente el proceso y listo nos reunimos un día en la oficina ya fue y le dije Domén me tenemos esta loca idea vamos a ayudar a los niños lo hacemos por los niños creamos la tecnología esto sí les cambia la vida queremos hacer esto queremos que lideres el proyecto ¿qué dice? ¿y saben lo que me dijo? ¿qué? me dijo de una así como así enseguida no se lo pensó dos veces y yo seguro como que no tuviera quien contarle como que sí sí como que así así al solos hombros entonces me acuerdo que yo preparé un board y la cuestión y me acuerdo que estaba financiado necesitábamos recaudar 25 mil dólares que al final tuvieron que ser casi 60 mil porque con 25 no hacíamos nada y Domén me dijo o sea no sé si me vio con cara de no sabes lo que estás haciendo pero ya nada o sea vamos a ver qué pasa y eso era octubre y el evento estaba deseando para diciembre entonces teníamos la meta de levantar 60 mil dólares de la nada entre octubre noviembre y ya la misión despegaba el 28 de noviembre eran dos meses esa era la fecha límite 28 de noviembre conseguir transporte que supuestamente iba a ser el carro conseguir transporte conseguir alimentación y conseguir la plata para entregar los dispositivos que en ese año eran 100 dispositivos y nada este salió el proyecto Doménica lo supo llevar muy bien se levantaron los 60 mil dólares que claro no llegaron en esa fecha llegaron en febrero del próximo año y de nuevo a la empresa le tocó como cubrir ciertas ciertas cositas ¿no? pero no éramos conscientes de los números o sea no miríamos nada todos lo hacíamos de corazón sin ver números y y eso es como el aprendizaje de wow se pueden hacer cosas grandes de la nada y sin tener mercado y nada pues está validado que se pueden hacer cosas grandes y nada un ¿cómo es cuando en las películas que aún no salen les cuentas a la gente lo que va a pasar? ¿le spoileas? un spoiler así luego me enamoré de Dome y ahora es mi novia ¡no! ¡qué interesante! o sea luego te pichó esa no sé qué pasó sí sé qué pasó pero es una linda pareja oh qué bacán hermano sí o sea puedes decir que tu tu novia también es emprendedora ¿no? igual que ti tiene un alma bastante parecida a la tuya claro sí sí por ese lado sí y justo te iba a preguntar eso ¿qué ha pasado con tu familia todos estos estos años de estos años de emprendedores para ti? ¿te han apoyado no te han apoyado han sentido este maestro está loco le vamos a desheredar no sé cuéntame ¿cómo está la relación de esa faceta emprendedora para ti? o sea mi padre sobre todo siempre me me decía las cosas y ahora es como que digo cierto tenía razón pero a la final mi madre me dijo como que mi papá dejó que yo mismo fracase como para que me dé cuenta de las cosas porque yo me acuerdo de las colegas que tenía con mi padre cuando me decían ya déjate de pendejadas y ponte a trabajar y hacer cosas mi papá me hablaba así como ya déjate de huevadas y haz cosas o sea te veo ahí no tienes carro no tienes casa típico padre como pon los pies sobre la tierra o sea pon los pies sobre la tierra y uno no hace caso pero o sea tenía toda la razón del mundo bueno mi padre falleció hace un mes entonces estoy como nuevito con eso entonces no te preocupes a ver siempre me apoyaron nunca me dijeron que no y eso se los agradezco un montón por más que siempre me como que me decían que aterrice y que piense bien siempre siempre me apoyaron o sea yo soy de Loja entonces en algún punto yo quise como regresar a estar más de cerca con la familia pero mi padre me dijo no que vas a hacer acá en Loja yo te veo como para cosas más grandes quédate en Quito y realmente fue por mi padre que yo no me regresé a Loja entonces yo hice como una promesa de vida y le dije ok papá chévere me graduo en agosto del 2016 porque desde que entré a la universidad estudiar en la ESPE estudiar en la ESPE es súper duro estudiar ingeniería en la ESPE es una cosa que también creo que ha pasado mi carácter entonces gracias a la universidad creo que tengo también esta resiliencia porque qué sufrimiento qué sufrimiento amigo estudiar en esa universidad entonces bueno digo padre no es que no les he venido a visitar me he dedicado a estudiar y vengo como en carnaval y en vacaciones y por más que quiero no he podido y soy una persona muy familiar un niño mimado si quieres verlo así y ya vine a estudiar acá y se acabó la familia y nunca pude visitarlos entonces yo hice una promesa de vida ok me graduo y no importa lo que pase con el emprendimiento me voy a loja una vez al mes entonces cumplí todos los meses no fallé ni un solo mes y eso creo que que me llena un montón como que chévere estuve de cerca todo el tiempo estoy de cerca todo el tiempo y sin embargo pude trabajar en mis ideas en mis sueños y cosas así sin nunca dejar de lado la familia y y no pues mis padres me dejaron que fracase o que triunfe y ahí vamos como en el camino todavía puliendo cositas y y eso mi madre por ejemplo ventaja injusta o no con dieguito cuando arrancamos esto en 2014 2015 pues queríamos comprar cosas en Estados Unidos en Amazon en Ebay y no pues no teníamos tarjeta de crédito y lo que hice fue convencerle a mi madre de que ella saque una tarjeta de crédito y me la preste y me la prestó y nunca le quedó mal con los pagos entonces miremoslo como ventaja injusta o no mi madre nos prestó esa tarjeta de crédito que en principio tenía un un cupo ¿no? de 100 dólares y así fue como fuimos trabajando y nunca nunca nos atrasamos en los pagos entonces míralo como quieras ventaja injusto o no lo que sí super real nunca me dio mi madre ni un centavo mi papá tampoco nunca nos nos dio plata a los socios nunca nos dio nuestras familias nada más que por ahí como te digo cuando cuando fundamos la oficina que una tía nos prestó 300 otra tía 200 y así con los ahorros estudiantes completaron los 7000 de la algo así eso fue como la única inversión y ahí no nuestros padres nunca nos aportaron por ahí los momentos más duros el hermano de Diego sé que por ahí le ayudaba con lo del arriendo y cositas así en los primeros años y me acuerdo que una vez mi madre sí me prestó para pagar los impuestos y le dije mamá necesito no me acuerdo si eran 600 o 6000 dólares préstame porque si no no puedo sacar las cosas de aduana y saco vendo y te pago y eso fue eso me acuerdo que sí fue cash como toma está bien te presto y a los 5 días le pagamos porque sacamos de aduanas vendimos y y pagamos entonces creo que esas acciones demuestran como un claro apoyo por parte de la familia independientemente del discurso de hey aterriza deja de hacer pendejadas las acciones de apoyarte creo que mamá papá hermanita gracias ajá chuta mi hermano que bacán y yo siento que mucha gente que escucha este podcast o que lo vea va va a sentirse como que está aquí entre nosotros porque está súper súper chévereña la historia realmente me me quedé sin palabras así que Dani no sé si tienes alguna pregunta para Fabri les cuento que esta hora 47 ha sido súper productiva para mí he aprendido muchas muchas cosas más que más que todo creo que yo quisiera agradecerte por este espacio creo que ha sido súper valioso el tema de conocer al Fabricio conocer a la historia de máquinas sobre todo al proyecto Handice no como no como en los cielos sino más bien aterrizado hay una historia verdadera de las que se merecen contar y que también la gente creo que va a poder valorar mucho y yo quiero agradecerte por el espacio por esta conversación abierta por contarnos de cómo la has jodido cómo has triunfado en algunas cosas y yo creo que se agradece tu historia de vida también creo que es súper interesante Tato Carlos y yo nos identificamos en el hecho de ser los muchachos provincianos que salen y quieren comerse el mundo así que eso también para nosotros es súper bien comerse el mundo y terminamos comiendo atún con rapidito tal cual tal cual así deberías de este podcast del atún con rapidito a comer pero bueno eso o sea para mí para mí eso finalmente tú si tuvieras que decirle algo al chico al joven de 18 años al joven de 20 años que como tú sueña en tener una empresa su propio emprendimiento romperla como tú y ve en ti alguien como un referente en este país que le dirías que la aconsejarías esa pregunta es o sea puede causar muchas cosas en la persona que escuche creo que no hay fórmula mágica estoy seguro que no hay fórmula mágica en este tema pero creo que todo nace de tu nivel de conciencia y tu nivel de conciencia tiene que ver con tu nivel de conocimiento y no hablo de un conocimiento técnico de ingeniería o de hacer cosas no sé grabar videos cocinar hacer robots no ese es un conocimiento técnico que todos podemos especializarnos en algo hablo de como conocimiento de vida hay muchos libros de crecimiento profesional crecimiento personal hay muchas experiencias que las puedes comprar el coaching que mismo yo les conté que me ha dado mucho pagar un psicólogo también es muy válido todo nace de tu nivel de conciencia entonces igual las palabras que yo diga en este momento van a llegar o no dependiendo del nivel de conocimiento y de conciencia de las personas que me escuchen igualmente debe haber personas de ley hay personas con con 10 mil kilómetros más de trayectoria que yo que a lo mejor estas palabras le parezcan un chiste porque ya está en otro nivel pero básicamente a los que como que nos perciben en un nivel más arriba el consejo es estudiar aprender darle prioridad a eso antes que al trabajo duro porque un error muy común y el que cometimos nosotros yo antes sacaba pecho de decir es que yo trabajo de 8 de la mañana a 3 de la mañana de lunes a domingo así trabajamos dos años seguidos nosotros de lunes a domingo de 8 de la mañana a 3 de la mañana íbamos comíamos del atún con rapidito que te decía dormíamos 3 horas y de nuevo a la oficina así todos los días de mi vida por universidad entonces antes me sentí orgulloso de eso y ahora me doy cuenta que es una inmadurez total y no sé cuánto me habrá costado en mi salud a la final terminé con una alergia que casi no me la curo por por eso entonces dedicarle tiempo al trabajo inteligente no al trabajo duro no a esa idea loca que te vendieron de que tú eres un visionario tú eres un loco tú necesitas pasión motivación una visión y con eso dale que el mundo y el universo se alinean y llega porque llega porque el trabajo duro no eso es un constructo mental que no sé quién nos vendió pero que está mal lo único que existe es el conocimiento bien aplicado no hay otro o sea estoy actualmente siguiendo un curso súper interesante se llama The Power MBA si quieren lo buscan y ahí dicen que emprender es como hablar chino entonces ponte no sé Charlie y Danny váyanse a China mañana y ustedes mismos hagan ejercicio mental y díganme si van a poder hablar chino si van a poder comunicarse entonces básicamente es o blanco o negro o hablas chino o no hablas chino punto aquí no hay como a veces en el inglés decimos estás dispuesto a aprender pero no hablas pero o sea te vas a China hablas o no hablas punto así mismo es en el mundo de los negocios te metes a emprender sabes o no sabes emprender entonces lo que aprendí es que ser empresario o ser emprendedor es una ciencia es un conjunto de reglas un conjunto de metodologías que ya están escritas y que no necesitas ni inspiración ni motivación ni ser visionario ni tener grandes ideas solamente es remitirte el conocimiento que alguien más ya lo escribió y aplicarlo y con eso los resultados científicamente pues van a llegar he ahí la razón de por qué ocho de las diez startups más reconocidas del ecuador estudiaron en las mejores universidades del mundo válido completamente Fabri que se viene para ti para máquinas para tus proyectos fines de este año y inicios del próximo algún sneak peek algún spoiler que nos puedas que nos puedas bueno ahorita tenemos una visión súper cortita lamentablemente por lo de la pandemia no podemos como proyectarnos a más tiempo entonces tenemos una visión a cinco meses estamos creando una máquina para emprendedores una máquina de corte láser que cueste menos de tres mil dólares históricamente nuestro producto más barato costaba cinco mil quinientos dólares pero en esta época es muy complicado que alguien tenga ese capital porque o la gente tiene miedo de invertir o los bancos no están dando crédito etcétera etcétera entonces hemos trabajado muy fuerte en una propuesta de valor de una máquina de corte láser para emprendedores que cueste menos de tres mil dólares por ahí los dos mil mil novecientos ochenta podría ser un precio ese producto ya mismo sale a preventa y esperamos que para diciembre enero poder vender al menos cincuenta de estas máquinas y con eso cumpliríamos como el objetivo a cinco meses porque realmente como que los datos del mercado no nos dan para proyectarnos más allá y en estos cinco meses aprender ver qué pasa y de ahí tomar pues nuevas decisiones la podemos la podemos vender en la tienda de Morphic tú qué dices Dani Fabri de una ahí les mando una para que le hagan un dropshipping un review un unboxing ahí le alzamos con los brazos y le sacamos de la caja qué ver de una me encanta en ese estado y nada más creo que ninguna pregunta llevó a algo muy importante que sí me gustaría compartir porque si no me voy a quedar con esto dale dale la importancia del equipo de trabajo o sea el equipo de trabajo es es vital no puedes andar solito en la vida queriendo cambiar el mundo hacer negocios si no tienes un equipo de trabajo que crea en ti que crea en tus proyectos que esté capacitado porque puedes porque puedes llegar a ser tu pareja bueno eso sí claro pero no el equipo o sea la gente que nos colabora los chicos que están con nosotros increíble y de hecho es como deuda deuda mía o no sé propósito como crear algo tan loco como para poder pagarles salarios de otro planeta y que realmente ganen el dinero que que gente tan valiosa debería estar estar ganando que tranquilamente se van a transnacional y les pagan 10 veces más de lo que ganan con nosotros entonces ese es el reto del empresario crear esa propuesta de valor tan poderosa esa empresa tan magnífica que transforma la vida no solo de sus clientes sino del equipo de trabajo que colabora y que hace que eso sea posible Chuta que bacán que importante por ahí un mensaje para toda la gente que hasta cierto punto busca abaratarse en esa área creo que es un es un error siento yo Fabri muchísimas gracias por darnos este espacio este tiempo veo que ya no estás trabajando hasta las 3 de la mañana no ya no peleo contra mi naturaleza porque yo lo que quiero es estar ahí ahí pero no te preocupes hermano más bien como te digo muchas gracias espero que este mensaje este podcast resuene así sea una persona que les llegue ya puedo dormir tranquilo muchas gracias Fabri total amigos gracias a ustedes siempre a las órdenes cuando quieran conversar yo encantadísimo buenísimo dale dale bueno amigos muchas gracias nos vemos chao 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 Gracias.